El tifón Khoinú azotó el sur de Taiwán, dejando un muerto y cientos de heridos. El tifón Khoinú azotó el sur de Taiwán, causando daños localizados, así como una muerte y cientos de heridos. Millones de personas vieron cancelados sus vuelos y cerraron sus lugares de trabajo y educación como resultado del tifón de categoría 4, que tocó tierra en la península de Hengchun, de Taiwán, el día jueves por la mañana. Según el Departamento de Bomberos de Taiwán, una persona murió a causa de cristales lanzados durante el tifón en la ciudad de Taichun. Las imágenes en las redes sociales de la isla de Orquídea frente a las costas surestes mostraban automóviles arrancados de las carreteras, barcos de pesca hundidos en un puerto y ventanas de escuelas rotas. Los fuertes vientos arrasaron algunos edificios y también árboles. Les dejo las imágenes. Torrenciales y vientos récord de más de tres. 200 personas resultaron heridas y más de 60.000 personas seguían sin luz hoy en la mañana. El paso de Coenú provocó también retrasos y cancelaciones en vuelos nacionales e internacionales, así como en el tráfico marítimo. Yo soy Frank Arellano y esto es el noticiero TikTok de Factor Televisión. ¡Gracias!